gracias por entrar a un nuevo vídeo del canal la fibra style y en el día de hoy te voy a enseñar te voy a mostrar cómo tú puedes hacer este diseño miren este diseño este diseño es dedicado para el día del padre si quiere aprender a hacerlo desde cero entonces quédate aquí porque te voy a mostrar todo vamos a buscar el diseño el diseño está por aquí el diseño va a quedar fenomenal seguimos viendo éste para ganar de la entrada no vamos aquí un diseño exclusivo para el día del padre la cual le voy a estar dejando el archivo debajo de este vídeo para que ustedes puedan adquirir lo puedan hacer ese trabajo fácilmente ya que tengo el archivo ya creado pero ustedes van a poder y hacerlo fácil con este archivo que le voy a dejar debajo del vídeo lo van a poder descargar con el navegador mega o la plata la nube de mega entonces aquí vamos a desgrupar lo desgrupar esta parte de aquí lo vamos a pintar de negro esto lo vamos a mandar a cortar separado luego que ya la cortemos la pintemos entonces la vamos a pegar en esta base que también la vamos a mandar a cortar separado pero lo más importante que le voy a mostrar los parámetros de cómo ustedes pueden mandar a cortar lo que le quede igual como está aquí entonces entonces ok esto no va aquí está recuerda en el mismo vídeo en la misma en el mismo archivo que le voy a estar dejando también va a aparecer esto que está aquí se lo voy a regalar esto también que está aquí así que lo pueden apreciar lo pueden apreciar esto va a tener el mismo archivo lo voy a regalar y yo también se lo voy a regalar y aquí entonces está lo del día del padre le voy a hacer ese regalo ese regalo le voy a hacer ese regalo contando con que se van a suscribir le van a dar like y van a compartir el vídeo ese va a ser mi único pago compartir el vídeo suscribirte activa la campanita notificaciones y comentar entonces vamos a trabajar con el día del padre este para cortarlo todo esto que está aquí lo vamos a cortar lo vamos a cortar el parámetro que estamos usando para cortarlo es velocidad 250 potencia 100% una sola pasada a todo lo que vamos a cortar le vamos a dar ese parámetro porque ya hicimos bastante prueba y nos funciona bastante bien aquí esto va igual lo pueden elegir aquí un solo color y así todo lo que vayan a cortar se va a quedar con el mismo parámetro fíjense lo que estoy haciendo lo voy a copiar y a pegar bien entonces esto puede estar agrupado que control g agrupa entonces como yo voy a cortar esta parte de que es la parte de atrás como voy a cortar esa parte entonces esta que está aquí no la puedo cortar también porque le va a hacer hueco esto yo lo voy a grabar lo voy a grabar para yo saber que esto cuando yo corte esto dame agruparlo también esto cuando yo corte esto yo sepa donde va entonces por eso lo voy a grabar también y para hacer un grabado puse el color verde vamos aquí y el grabado queda perfecto un grabado de línea un grabado de línea que le va a hacer un relleno un grabado de línea 3000 por 20 eso es sólo para que tú veas dónde vas a poner dónde va a poner la otra letra no es que se va a ver espectacular nada de eso sólo es una guía es una guía es una guía para que tú sepas dónde vas a poner la letra entonces ya que tenemos ya tenemos esto listo lo agrupamos entonces esto también está listo y esto está listo entonces ahora el siguiente pasos que voy a hacer es mandarlo a cortar y ya vieron los parámetros ese rojo que va ahí no aplique en ningún lado entonces nada más estoy usando el negro 00 y el verde 03 y el verde 03 aquí voy a hacer la línea con el verde aquí lo voy a cortar rotundamente esto va cortado y esto va cortado entonces vamos entonces ahora a la máquina para cortarlo todo algo muy importante que deben de saber y es que la altura del láser a la madera tiene que estar en ese tamaño no puede estar ni más alto ni más bajito a esa la altura ¿cómo sabemos qué altura es? bueno pues vamos a medirlo vamos a hacer esto para medirlo y le digo qué medida estoy usando la medida adecuada es 2 milímetros 2 milímetros es la altura que debe de usar que debe de usar la madera hacia el láser 2 milímetros 3 milímetros y que debe de usar la madera 2 milímetros y 3 milímetros y 2 milímetros vamos a pintar la madera o sea, la estamos pintando porque queda mejor pintarla primero cuando es negro y luego ponerla en el láser bueno mi gente ya está todo cortado esto va aquí las letras van ahí vieron que la línea se notan pero no son de que están visibles porque le vamos a poner esto encima ahora bien un dato muy importante que no le expliqué es que estamos usando madera llamada o cumen de 3 milímetros entonces estamos usando la madera llamada o cumen de 3.3 milímetros con esa configuración que le di en el programa la va a cortar perfectamente si la madera que están usando es más gruesa tiene un grosor mayor o menor saben que tienen que hacer varias pruebas para que así el parámetro que le di le funcione correctamente entonces lo que voy a seguir es esto es alcohol pero pueden usar agua también limpiar estos bordes ¿por qué? porque le queda la quemadura le produce eso ese negro que le deja entonces yo siempre le quito eso negro miren lo que pasa cuando cuando agarramos aquí después agarramos adelante eso es lo que pasa por eso yo trato de limpiarlo bien para que no se le quede ninguna mancha bueno ya aquí tenemos la base pintada tenemos todo la base pintada donde se va a colocar también lo pintamos la parte de atrás que el diseño va a ir así así va el diseño vamos entonces ahora a montarle la letra a pegarlo para que ya le vayamos dando forma de cómo va a quedar todo pueden ir apreciando cómo va quedando bueno estamos usando un coqui de uña ahí ven cómo está quedando todo el coqui seca rápido de verdad que me tiene impresionante eso seca de una vez antes de continuar pegándole esto se me ocurrió grabarle un nombre aquí se me ocurrió grabarle un nombre aquí eso pasa en los videos que uno está haciendo que a veces se le ocurren ideas en el instante y le voy a grabar un nombre aquí para que le dé más calidad más lucidez ya veremos ya estoy aquí de vuelta lo único que hice fue ponerle ese nombre la configuración que usé fue 100 de velocidad y 20 de potencia está bien claro 100 de velocidad y 20 de potencia ese nombre en línea lineal 100 de velocidad 20 de potencia miren cómo quedó entonces ahora sí le vamos a dar un toque más profesional y más especial ahí está lo único que nos falta ahora es aquí va la foto va la foto de la persona a quien le estamos regalando vamos a imprimir la foto para entonces colocarla aquí y aquí tenemos la foto que le vamos a colocar que le vamos a colocar aquí tenemos este papel también para cubrir la foto lo vamos a poner al frente vamos a recortarlo para luego pegarlo entonces ahora vamos a proceder a pegarlo aquí ahora lo que vamos a hacer le vamos a tirar el clear le vamos a tirar el clear y algo muy importante cuando ustedes corten esto aquí esta parte aquí lo que sobra no lo boten que eso tiene con eso hacemos un trabajo muy importante cuando lo ponemos ahí arriba entonces le tiramos el clear para que el clear no le caiga aquí a la foto así quedó nuestro trabajo final ustedes pueden apreciar su nombre foto feliz día papá díganme ustedes cómo quedó si les gustó suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones porque seguiré haciendo muchos videos más muchos videos más pero tienen que suscribirse compartirlo comentar darme apoyo recuerden que le estoy regalando este archivo que estará en la descripción del video donde podrás descargarlo y así hacerlo a su manera con este diseño y así o no Gracias por ver el video.